¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a su canal Cosmopolitan World. El día de hoy aprenderemos algunas jergas que son utilizadas en Sudamérica y en España. Empecemos. Chorizo significa thief y es usado en España. Chorizo es una persona que roba algo. Por ejemplo, el amigo de Sara es un chorizo. El amigo de Sara es un chorizo. Sara's friend is a thief. Choro es usado en algunos países de Sudamérica. Choro. Mongolo significa fool or idiot. Billy es un mongolo. Billy es un mongolo. Billy is a fool. Flipar significa hallucinate y es usado en España. Por ejemplo, la chica está flipando. The girl is hallucinating. Manjar significa conocer algo o alguien. Es usado en Perú. Por ejemplo, manjas a Luis. Manjas a Luis. Do you know Luis? Guita significa dinero. Guita. Y es usado en Argentina. ¿Tienes guita? ¿Tienes guita? Do you have money? Gilipollas. 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 Gilipollas significa idiota. Idiot en inglés. Y es usado en España y otros países sudamericanos. Por ejemplo, él es un gilipollas. Él es un gilipollas. Él es un gilipollas. He is an idiot. Esto mola. Esto mola. Esto mola significa it rocks. This is great. Y es usado en España. El ordenador. El ordenador. El ordenador. El ordenador. The computer. Es usado en España. La compu. La compu. The computer. Es usado en general en Sudamérica. follar. 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 Significa to fuck. Y es usado en España. Él folló con su mejor amiga. Él folló con su mejor amiga. He fuck his best friend. El móvil. El móvil. The cell phone. Es usado en España. El celular. El celular. El celular. The cell phone. Es usado en Sudamérica. Plata. 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 Significa dinero. Y es usado en Perú. No tengo plata. I have no money. Bravazo. Bravazo. Significa cool. Y es usado en Perú. El concierto. estuvo bravazo. El concierto estuvo bravazo. El concierto estuvo bravazo. The concert was cool. Tono. Tono significa fiesta. En inglés party. Y es usado en Perú. Por ejemplo. El tono estuvo bravazo. El tono estuvo bravazo. The party was cool. Bueno amigos. Los espero en la tercera parte de este tutorial donde continuaremos aprendiendo otras jergas utilizadas en Sudamérica y en España. Los espero hasta la próxima. Si les gustó este video, compartanlo y suscríbanse a su canal Cosmopolitan World. Nos vemos hasta la próxima. Chao.